A ver si entendí, estos son crossovers. Sí, son 10 crossovers raros, porque me traté de buscar crossovers que... Sí, que no fueran Batman Super. Ajá, que esos son como que... Todos los años hay uno. Ajá, o entre compañías, pero que son bien similares. Entonces, bueno, el número uno, King Kong y Planeta de los Simios. Que este, lo único que tienen en común es que son simios, ambos. Pero uno es criatura que la vimos en el pasado, en una isla exótica. Uy, pero de verdad que es interesante ese crossover. Y este es Planeta de los Simios. Pero allá ya estaban muertos de King Kong. Y que ahí los simiositos los consideraban un dios. Sí. Es que ese me pareciera como que si vos encontras un gigante. Sí, sí. O como los... De Gulliver. O como los... Los lilipotenses. Los robotitos perdidos en el espacio, que eran igualitos al robot. Un montón de robotitos chiquititos. Y lo adoran así. Y eran malditos, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Eran malditos. Pues fíjate que sucede una historia que involucra a Don King Kong. Y la cual no he leído. Y fíjate que... Es una miniserie de cinco. Entonces yo leí el primero. Entonces el primero lo hilan con el final de la primera película. Fíjate. Porque está una expedición buscando al astronauta. Llegan al estado. Ah, pero la película, la de... Del planeta de los cines. Entonces... La original. Encuentran a... ¡Ahhh! Llegan. Si quieren que seguir con eso, Mara, pídanoslo. Pero pídanlo para carnita. Sí. Así leemos los cinco completos. Número dos. King Kong y el planeta de los cines. El planeta de los cines y el King Kong. Segundo. Segunda parte. No, el número dos es Mars Attacks a los Transformers. ¡Hue puta! Este es un one shot. Es una historia. La trama es casi inexistente. Simplemente llegan los alienígenas. Es que no le iban a poder explotar la cabeza a los Transformers. No, sino que llegan y acaban los Transformers. Y parece que acaban de derrotar a Megatron. Lo tienen así medio sometido. Entonces llegan los alienígenas. Hacen su desvergue. Y se alían con Megatron. Pero poquito. Porque son traicioneros. Entonces después le toca a Megatron y a... Bueno, a Decepticons y a Autobot. Se unen. Se unen contra la otra amenaza. Y los derrotan así. De formas de acción, cómicas. Es... Light. Es light. Es bien light. Pero, ¿qué? ¿Megatron se une a los... Entonces le voy a terminar de contar... O se une a Optimus para ayudarle. Ya cállate que no va a terminar de contar de King Kong. Al final, que derrotan a los aliens y después... Bueno, sigamos peleando. ¿Cómo estábamos así? Espérate. Número 3. Godzilla contra Barclay. Gojira. ¿Contra? Charles Barkley. ¿What? De un cómic que salió de la Dark Horse. No sé quién es Barclay. Charles Barkley. Jugador famosísimo. Por la portada esa, asumo que un partido... Basketbolista. Era bien agresivo. Así que te echaban el cuerpo y el codo y todo lo demás. ¿Qué onda? ¿Se hizo chiquito Godzilla? No, se hizo grande. Se hizo grande. Es que sale Godzilla y empieza a hacer destrucción ahí en una ciudad X. Y entonces... Este es un trabajo para... Entonces hay un niño que el abuelo le ha regalado una moneda mágica. Y él dice... Ah, esta moneda puede conceder deseo. Entonces se la voy a dar a Charles Barkley. Y dice... Charles, tú puedes darle duro a Godzilla. Porque este era súper admirador de Charles Barkley. Entonces viene... ¿Y cómo? A tener esta moneda. Entonces el burro hace una onda y se hace gigante. Entonces reta a Godzilla a un juego de basquetbol. Entonces sale jugando a basquetbol y lo derrota. Y juega, juega, juega. Y Godzilla está de acuerdo y juega y todo. Y se pone camiseta y todo. Ajá. No, no. Eso no. Se pone tenis. Ah, tenis. Se pone tenis. Y son Air Jordan. Así que léanlas. Una fumada. No, no creo que... Una fumada. Ahora es que siguen un aro para tirar. Fíjate que... Uno, dos. Porque necesitaban uno acá. No, porque era media cancha, media cancha. Bueno, no. Bueno, no. Pero ya estamos violando las reglas del dientes. El número cuatro. Archie contra Depredador. Oh, my Lord. Está en una miniserie de cinco números. Y llenaron cinco. Sí. Mira, lo chistoso de esta es que... La leíste. Sí, la leí. Bueno, leí un par de números. Lo chistoso de esto es que sí es Archie contra Depredador, pero en el estilo cómico y la ilustración de Archie. Pues entonces de repente ves que están masacrando a Torombolo, al no sé quién. Y es un guarifo. O sea, puede... Es un guarifo. O sea, salen descabezados. Que les arrancan la columna y la calavera y todo. Pero en ese estilo de dibujo. Y a las masitas. O sea, fíjate que sí, también algunas se las echan. Sí, se las quiebra. Sí, se las quiebra. Entonces... Sí, es bizarro. Y no se guardan así como que... Como que no, este es cómico. Así que va a ser... Si no, ¿qué no? Sangrería y todo. Las niñas que... ¡Ay, quiero el nuevo de Archie! ¡Oh, fucking! ¿Qué es esto? ¡Qué yuca! Sí, o sea, no es como uno de Archie contra el Punisher. Había otro. Pero ese no pasó nada realmente. No era tan heavy. Número 5. Star Trek. Con los X-Men. Dos franquicias que pegan absolutamente bien. Esta fue en el auge de los 90. Así de los cómics extreme. Cuando estaba el equipo de X-Men. El de Jim Lee. Ajá, agarraron el X-Men... Está en el Blue. Está en el Blue. Entonces los... Sale que los del Enterprise cruzan un portal. Y entonces se los lleva a nuestro universo. Se encuentran con unas naves Shear. Y... Y se enfrentan a Deathbird. Que es la... Es la... La Shear que siempre quiere quitarle el trono a la princesa novia del... Del Javier. ¿La Star? ¿Por qué? La onda es que esta sale el profesor Javier. Que obviamente fue Patrick Stewart. Pero este lo hicieron antes de las películas. Ah, ok. De los X-Men. Entonces realmente se perdió la oportunidad de decir... Ay, mire, usted se parece al Picard. Hubieran hecho una nueva... Capitán Picard. Capitán Picard, ¿no? Bueno. La número 6. Sonic. En crossover con los héroes de Image. O sea, Sonic... Sonic producido por Archie Comics que era caricatura, pues. Pero aquí se han dibujado a los de Image bien caricaturescos. Ah, y entonces de repente salen estos personajes de Image que... Spawn, Shadowhawk, que son todos así heavy. Mira la quijada de Spawn. Claro, los dibujan todos caricaturescos, pero lo raro para mí fue... Ah, no, este no. Este... Mira, hay una chava, esa chava que se ve ahí de blanco ahí. También puede cruzar universos y entonces de repente los... Es una América chava. Ajá, ella es la que lleva a Sonic y su madre al universo Image. Y ahí se unen con los héroes y están persiguiendo... Sí, interesante porque ahí está la Impulso, ¿cómo se llamaba? Es que esta es de la época donde todavía no se habían separado todos los... Ajá, pero es que ahí está Spitzter con Spitzter, pues. También, también. ¿Cómo se llamaba esto? No, no es esa, ¿verdad? Se llamaba como... Pero había una Spitztercita. Inertia... No, no creo. Ajá. Bueno, el número siete, sí, siete. Punisher con Eminem. Con Slim Shady, Eminem. El rapero. ¿What? Sí, ahí está. Ajá, sí, yo sé. Entonces parece que en esta, el Eminem quería promocionar su álbum del 2009, que fue el año de esta serie. Quería promocionar su álbum Relapse. Entonces, como parte del empuje mediático así de promoción, dijo, hey, quiero salir en un cómic. Entonces... Ah, o sea, no me estás contando ahorita el trama del cómic. No, no, no. Sino que él, en la vida real, dijo, yo Marvel, le dije, mire, yo quiero aparecer en un cómic como para darse presencia. Sí. Entonces, la Marvel le dije, mira, Spider-Man, está Wolverine, está no sé qué. No, 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 yo quiero Punisher. Entonces, sale Arte de Salvador Larroque, que es muy bueno. Es más, la, la, el Eminem creo que agarraron fotos y solo las pegaron ahí porque era hasta bien distinto el estilo. Entonces, sale en una aventura que el, que hay un asesino que se llama Barracuda, que quiere matar al Eminem y el policía lo protege. El número ocho, DC Universe con los Masters of the Universe. ¡Oh! Dicen que es, oye, buenos comentarios, que era buena la historia. Algo raro el traje de Jimbo, hombre. Fíjate que tuvo dos crossovers, uno era Superman con los Masters of the Universe, que esta fue en los ochentas, esta es una historia. ¿Esta es de los ochentas? Dibujada por Kurt Swan. Ah, aquí están los dos, mira. Este Julio está en medio serio ya, está viejito. Entonces, en esa, Skeletor domina a Superman y pelean ahí. Y en la otra es un crossover full, así, todo el universo de DC, con todos los de Masters of the Universe. ¿Residentón? Eh, 2014. Ah, porque ver a esa mujer maravilla con la chila, con la que se peleen. Peleen el lodo. Y el malo de esta, no les quiero dar spoiler, pero es alguien que les sorprenderá. ¡Tan-tan-tan! Sí. ¡Tan-tan! ¡Qué rey! Era crossover. Es Sonic the Hedgehog. No, entonces, sí, aquí es como otro art. No, mira, el que tal vez estás pensando es Thundercats con He-Man. Ese crossover es muy bueno. Ese sí lo leí todo. El número nueve es Star Trek, otra vez, con el planeta de los simios, para hacer un doble, una doble aparición de ambas franquicias. Esta historia se llama The Primate Directive, que es un juego de palabras del Prime Directive de Star Trek, que es la regla que dice, no interfieran en otros planetas. Pero aquí, otra vez, el famoso portal, que debe haber miles en el universo de Star Trek, que los manda a otro universo, al universo de Planeta de los Simios. Y ahí dicen, bueno, es otro universo, sí podemos interferir, vaya. Así que, va, interfieran todos. ¡Maten a estos simios, dios de puta! ¡Maten a estos monos cabrones! Sí, porque los Klingons parece que le están vendiendo armas así más modernas a los simios. Y entonces el astronauta, ¿cómo se llamaba? Charlton Heston, George Taylor, habla con Kirk y se comunica, se logran contactar. Le dicen, mira, ayúdanos, que no están jodiendo aquí con estos phasers. Entonces, va, viene el Kirk y la monofa. Y los simios aventando el efecto, ese es. Y en Star Trek nunca se les ocurrió, vaya, transporten a este hijo de puta, pero allá, medio, medio, que aparezcan en medio del... Que yo sepa, no. A ver, ¿qué dice el chat? El Star Trek lo promocionó, con X-Men, sí, lo promocionó bastante en Blizzard. Eh, los de Sonic de Archer eran fumados, sí, habían... Y duraron un montón. ¿Cómo hace falta? No, yo creo que ya acabó. Falta uno, ¿verdad? Y falta uno, que es el número 10, que es Superman contra Mohamed Ali. ¡Ay, se me acuerdo que estaba en un cómic, de los primeros cómics que yo te compré, ahí venía el anuncio! Este es por Neil Adams y Denison Neil, en su apogeo. Es que ese es el Superman de Lonchera, mira. Superman de Lonchera y Superman, que tenía los poderes, que podía mover planetas con un dedo de meñique. Y en la portada esa, todas esas caras que ven ahí, son alguien, ¿verdad? Ya sea personajes de cómic o celebridades de la época. ¡Ahí está Batman! ¡Nunca me había dado cuenta! Batman, abajo está Jimmy Carter y la esposa. Y ahí pueden reconocer algunas caras y otras que son así de... Genéricas. Ah, que Jimmy Rolsen o Bruce Wayne o no sé. Pero aquí creo que algo le habían disminuido los poderes, o le habían dado poderes a Mohamed Ali, no me acuerdo, pero los habían medio igualado, ¿verdad? Sí. Sale que llega una raza de alien que dice, mira, vamos a destruir la Tierra, si no pelean contra un campeón nuestro. Entonces, pero primero Mohamed Ali y Superman están diciendo, hey, pero tenemos que decidir cuál es el campeón de la Tierra. O yo, o Mohamed Ali, ¿verdad? ¿Qué dijo? Ok, dale, dale, dale. Por eso pelean ellos primero, y después se pelean con el campeón de los aliens. Ok. Es lógico, pues. Sí, sí, obviamente. Yo no sé por qué nunca lo comprendí así. Pero yo me acuerdo que no... Pero sí, es que había sol rojo por ahí. Habían un montón de cómics que salían así. Mira, pero después de que fueron a traer a Mohamed Ali de Júpiter, quedó bien. O sea, después del primer día. La cabeza fueron a traer por allá. No, es que sí creo que usaron el sol rojo, la radiación del sol rojo, que hace más fuerte a luz y más débil a Superman. Pero bueno, la historia es muy buena para esa época. Gracias. 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 Gracias.